¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, bueno, bueno. ¿Mucho bonito? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos, queridos jóvenes, del presente, del futuro de nuestro país. ¡Aplausos! ¡Qué alegría poder estar hoy acá con esta banda maravillosa! ¡Aplausos! Todo llega, todo llega. ¡Aplausos! El mérito del amor, el mérito por el otro, el mérito por la música. ¡La música no mata! ¡Aplausos! 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 Quiero decirles. Quiero decirles. Que esta mujer y esta abuela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hoy estoy re-cumeneciendo con ustedes! ¡Aplausos! fuerza y dar más coraje falta mucho todavía pero estamos en camino yo quiero quiero dejarles hoy muy brevemente porque lo que hay que escuchar hoy es música mis palabras las palabras de mis compañeros de lucha por los derechos humanos y todos aquellos 30.000 que desde el cielo nos están mirando estos músicos nos hacen confiar junto con todos ustedes que nunca más va a ser una realidad quiero quiero hacer entrega a este a este muchacho yo no soy la cosa que voy a decir voy a fuerte y aplauso lo más importante acá nos conocimos tarde con este nos hubiésemos conocido antes yo sería el abuelo de Juano que el pañero que el pañero los acompañe hoy la Argentina ha ganado un triunfo trayendo a estos músicos maravillosos a este lugar con ustedes un beso un beso y a seguir escuchando chau aplausos 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 chau